Muchas gracias por el apoyo En esta ocasión les voy a interpretar un tema de Roberto Carlos Que se llama Ojalá que les agrade Quiero me casar contigo No me abandones, tenga compasión A cosa que yo tengo más miedo en la vida Es saber que un día Puedo perder tu corazón Quiero me casar contigo No me abandones, tenga compasión A cosa que yo tengo más miedo en la vida Es saber que un día Puedo perder tu corazón No vale ni de brincadeira Ni de pensar nunca, nunca en me dejar así Puedo perder tu corazón Me abandones, tenga compasión No vale ni de brincadeira No vale ni de brincadeira Es más fácil No vale ni de brincadeira Ni pensé nunca, nunca me dejar así Viver sin ti es perder tu cariño Mi Dios del cielo, ¿qué será de mí? Vivir sin ti es perder tu cariño Mi Dios del cielo, ¿qué será de mí? Mi Dios del cielo, ¿qué será de mí? ojalá que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like muchas gracias nos vemos en la próxima